Te quiero pedir muchísima atención, muchísima concentración porque viene una historia que es realmente maravillosa que nos pasó a todos en algún momento de nuestras vidas y es que rehabilitar es ayudar a crecer y eso implica muchísimo amor, por supuesto un amor que nutre pero también es mucho cuidado y mucha protección por parte de la familia llega un momento en que hay que crecer, nos pasó a todos y para crecer hay que cambiar, cambiar implica muchísimos desafíos y es un nuevo proceso en la vida de todos, de la persona que pasa por ese momento y de la familia a mí me costó muchísimo, imaginate lo difícil que es para un chico con discapacidad esto significa reorganizar a toda la familia y reasignar un nuevo significado al amor, al relacionamiento y a la convivencia bueno, ese momento llegó a una familia de misiones y mi amigo Darío va a tener que enfrentar nuevos desafíos va la historia de los llanos la trompeta ahora lo que me está costando un poquito pero así aprendiendo de a poco voy a mejorar para mí la música es algo que, o sea, algo hermoso, algo bello para algunos la música es la, o sea, cura las penas realmente él nació con un diagnóstico de miel o melingocele tengo problemas de bicoluda, por eso es lo que no puedo caminar cuando él tenía dos meses, los médicos notaron que él tenía también luxación congénita de cadera él prácticamente su niñez gateando, siempre gatea y jugamos gateando siempre, yo estaba con él yo mucho luché por él porque cuando entraba primero o segundo grado no quería irse a la escuela y yo le hablaba, le hablaba que él sí tenía que ser escolarizado fuimos a ver y me dijo la directora que ellos no están capacitados como puedan recibir a esa clase de niño y que busquen en otro lado y él escuchó eso y se quedó realmente, se fue, se enojó porque él quería entrar ahí en la escuela hoy en día la gente es un poco discriminativa realmente, me hizo sentir mal me dolió y antes yo no, o sea, no salía, no hacía nada más que quedarme en mi casa porque ellos creían que yo por ser discapacitados no iba a saber nada o sea, para siempre la pensaba no me hacía cuánto la pensaba y a ese de mi escopo será que ni en de, seguir ni en de tuyata no haya permitido posibilidades a Darío y para jugar entonces ya procurabas, ya luchabas mantabas ese será que algún día en Nicae te dice si no hay que la teletombre o la verdad siempre mi programa un milla y ahí empecé a tomar fuerza la luchar por él. Nos fuimos a Teletón, preguntamos cuáles eran los requisitos. Él tenía problemas de motricidad y con los ejercicios que ahí nos enseñaban, él mejoró bastante. Y muchísimos avances porque anteriormente él ni la rodilla podía doblar. No podía doblar, no podía hacer nada y ahora, por ejemplo, perfectamente ya dobla su rodilla, inclusive ya pone sus zapatos, su ropa. Su roma de la vida cambió muchísimo, bastante cambió después de acudir a Teletón. Era muy encerrado, no quería compartir con nadie, no quería hablar. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo ya la parte de psicología. A mí era difícil desprenderme de él. La rehabilitación tiene como fin último la inclusión social. Por eso nuestro trabajo desde el área de psicología es apoyar a todos los integrantes de la familia o todas las personas cercanas al niño. Esto significa darle estrategias para que el día a día pueda ser diferente y tenga una mayor calidad de vida, para que ellos puedan encontrar formas para comunicarse con su hijo, para que el niño pueda participar de las actividades cotidianas en las que todos participamos y donde los niños tienen derecho también a estar. Pero después de ir, empecé ya a tener más confianza en mí, a poder independizarme, o sea, salir así, de donde quiera. Y Darío cambió bastante. Ahora comparten ahí con los integrantes del grupo de ese conservatorio de música. Él es muy amoroso, él es muy amable con todos, con sus compañeros, inclusive él desfila con nosotros. Él es uno de los mejores alumnos que tenemos. Javier, José, más cualquier actividad, Javier, ya pensamos. Javier, son decímoso. Javier, anteriormente ya no pensaba en línea. Raj cerebro al ligero con el estombo. M wants to live. Y antes ella era muy protectora realmente, o sea, no quería que saliera ninguna parte, pero creo que es porque me quiere. Me quiere mucho y porque se preocupa por mí. Creo que es por eso. Y ahora es distinta ya. Realmente hasta yo estoy impresionado de ella, de cómo cambió tanto. Y ahora, por ejemplo, de a poco estoy logrando. Ya le dejo que él salga solo. Y eso, por ejemplo, es un logro, para mí es muy importante. La verdad que sí me gustaría que se dedicara más tiempo en ella y menos en mí. Y tengo que trabajar duro por ella, por mi familia. Y en verdad yo me siento orgulloso de ella.